Tras información de que partidos mayoritarios, PLD, PRM y parcialmente, el PRD no han rendido el informe de cuentas ante la Junta Central Electoral sobre cómo gastaron más de 200 millones de pesos que le fueron entregados a cada uno como contribución del Estado para su manejo en el 2018, pese a que el plazo venció el pasado 16 de febrero. Sobre este particular, dirigentes populares muestran su desaprobación. Es algo que no es oscuro, es oscuro mejor dicho, lo que no es extraño en la manera de accionar, que más de 200 millones de pesos se hayan invertido en los partidos mayoritarios políticos y que en la actualidad el pueblo, el pueblo llano, el pueblo humilde, el pueblo que trabaja, no conozca dónde han ido a caer o dónde se invirtieron esos 200 millones de pesos. Pero seguimos viviendo una realidad donde funcionarios o precandidatos a cargos políticos no hacen sus declaraciones juradas a tiempo. Mira, mi postura es que eso o esa ley que le otorga dinero del pueblo a los partidos políticos debe ser derogada y ellos deben autofinanciarse. Como ustedes saben, este país o esos partidos políticos que han estado en el gobierno son los que han implementado o los que han producido la corrupción. Y internamente ellos no escapan a esa situación. El dinero de este pueblo no se sabe dónde va a parar, que hacen esos partidos con ese dinero. Y por lo tanto, el pueblo pasando trabajo, el pueblo sumergido en la pobreza, en la desesperación y esa clase política de este país viviendo de ese humilde y ese pobre pueblo. De acuerdo con las declaraciones del economista Juan Taveras, el dinero destinado a partidos políticos tiene como objetivo el prevenir el lavado de dinero en esta esfera. A cambio, los partidos deben rendir cuentas de forma oportuna. Miren, siempre se ha discutido eso, el financiamiento de los partidos políticos. Pero en la medida que la ley le exige a los partidos que estos tienen que someterse a determinadas reglas, inclusive ya para la próxima campaña se está exigiendo que no pueden recibir dinero de cualquier fuente que no sea justificada. Porque recuerden que tenemos la ley del lavado de activos. Que esa es una ley que establece que la procedencia de los dineros que usted recibe tiene que ser justificada. Entonces, aquí se ha hablado mucho del problema del lavado. Del lavado de activos y eso. Entonces, yo siempre digo que lo que se le aporta a los partidos para fines de que hagan su campaña es una manera de que se manejen con más transparencia. Pero además, hay que decir que aunque se vea que es oneroso y que son recursos que salen del presupuesto público, que se engrosa lo que es la carga fiscal del gobierno. Sin embargo, ese es el costo de la democracia. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!